¿Qué tengo aquí? Un vaso. ¿De agua? ¿Con agua? Un vaso. Con los ojos cerrados, tápenselos con un pañuelo, con un suéter. Yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes pueden hacerlo directamente desde su garrafón de agua. Y vacíense agua en el vaso. ¿Sí? O sea, vacíense agua en el vaso nada más. Así de fácil. Ok. Muchas veces nos dicen, oye, ¿y cómo le haces para saber cuando el vaso ya se llenó? Ah, miren qué rico ya empezó a llover, por eso tenía tanto calor. El sonido para los líquidos son cosas que se tienen que desarrollar en cuanto a la capacidad o agudeza auditiva que tenemos las personas con discapacidad visual. Y que obviamente nos damos cuenta de cómo es que se va llenando ese vaso, esa botellita de agua, y que no es algo que se aprenda de un día para otro. La verdad es que... Práctica. De repente lo aprendemos con el tiempo, pero sí, dentro de las instituciones educativas, pues hay muchas actividades para desarrollar este tipo de agudeza auditiva y que el niño, el joven, aprenda a identificar cuándo se llena un vaso. Entonces yo invito a todos nuestros seguidores que estén sentados en su sala, se pongan un pañuelito en los ojos, vayan, tomen un vaso de preferencia para que no haya accidentes sangrientos. Recuerden dónde dejaron los vasos de plástico y llenen el vaso. Es más, grábense un video y luego nos lo etiquetan aquí. Estaría perro. Hagan un pinche bojadero. A lo que no se me arresta. A lo que no se me arresta podcast. Grábense llenando el vaso a ver quién tira menos agua y quién lo deja exactamente lleno. Eso sería una actividad súper divertida. Anda, ¿ya escucharon? Mándenos sus videos y acá los compartimos.